Veníamos a hacer gestiones a nivel Consejo y también van a definir cuestiones en el Ejecutivo, pero aprovechando estos viajes tenemos que aprovechar lo que es la visita institucional a nuestros pares y amigos del Consejo de Rawson. Y hay temas en común porque la falta de fuentes de trabajo, la fuente de trabajo genuina que hay en cada una de las ciudades, no creo que él sea ajena ni Rawson ni ninguna de otras ciudades, así que hay que ser previsibles con esta situación porque la cantidad de gente que no puede llegar a cumplir con sus servicios mínimos genera una recaída total que termina en el Estado y debemos estar atentos a esa situación. La situación de camas en Esquel es compleja debido a que tenemos un hospital que es zonal, no es un hospital que solamente atiende a los 40.000 o sumamos a Trevelin a los casi 60.000 habitantes, hay alrededor de 120.000 habitantes que dependen del hospital zonal. Hay pocas camas y cuando aparecen un par de casos complicados en alguna ciudad o pueblo de la comarca te genera ya un saturamiento del sistema. Apelar a la responsabilidad personal. Hoy por hoy nosotros no podemos, considero yo que no podemos pedirle al privado que se encierre y que le sigan corriendo todos los gastos, todas las prestaciones que tenga que pagar y el Estado seguir recaudando. El día sábado tuvimos la noticia del fallecimiento del secretario de Gobierno, Julio Ruiz, que llevaba varios días internados en Buenos Aires y no pudo sobrepasar esta situación y lamentablemente tuvimos la par de ahí. El Ejecutivo a través de resolución decretó tres días de duelo, si bien el Consejo se está trabajando, los concejales siguen su trabajo en comisión en forma no normal, pero en base a esta resolución, si la Secretaría que estaba a cargo de Julio es la que está más limitada por la situación y algunos sectores de Gobierno también.